Quiero cantar esta canción Que no me da que a mi raza milenaria La riesgo de su vida, compañero La injusticia en mi país Este pueblo no se rinde Ante la madura represión Unidos adelante, compañeros Por Latinoamérica vamos a vencer Este pueblo organizado Que me vienes su dignidad Vamos a cantar todos en coro Por todos los caídos Por el joven combatido Por los desaparecidos Por el canto de los niños Vamos todos a luchar Por un mundo sin violencia Por la paz y la esperanza Toda vida por la tierra Nuevo sol brillará Por Ecuador Chile Bolivia Argentina Por América Latina Blanco, negro, sitios y mestizos Gritemos fuerte con toda la emoción Somos una sola nación Somos una sola nación Un día en mi cariño y nacional Este pueblo no se rinde Ante la madura represión Vamos adelante, compañeros Unidos siempre vamos a vencer Unidos siempre vamos a vencer Este es un pueblo organizado Que de gente es su dignidad Vamos a cantar todos en coro Por todos los caídos Por el joven combatido Por los desaparecidos Por el llanto de los niños Vamos todos a luchar Por un mundo sin violencia Por la paz y la esperanza Por la vida, por la tierra Nuevo sol brillará Por la vida, por la vida